RETO ESPECTRE 3 Yo creo que la permanencia resume muy bien lo que vamos a intentar en este reto Tenemos, como estoy viendo, un equipo poco conocido Un equipo poco conocido, muchos no sabréis qué equipo es Es un equipo de la tercera división alemana Sí, es un equipo de la tercera división alemana Y diréis, ¿qué haces con este equipo? Pues estamos... Bueno, estamos en el torneo de pretemporada, pero no Estamos en la Bundesliga con este equipo Con un equipo de la tercera división alemana, ¿vale? Cogí uno de vuestros comentarios, uno de vuestros retos Y era este Coger a un equipo de tercera división Meterlo en la Bundesliga E intentar mantenernos, ¿vale? Por eso el objetivo de esta serie será la permanencia Va a ser una serie diferente, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a coger equipos tochos Equipos para ganar Y ahora vamos a coger un equipo pequeño Pero no un equipo pequeño dentro de la Bundesliga, no, no Un equipo de dos divisiones menos Y vamos a intentar mantenernos en la primera división alemana Va a ser una locura ¿Vale? Va a ser una maldita locura El equipo es el Karlsruher SC ¿Vale? Por si a alguien le interesa Y bueno, pues... Me ponen como objetivo que dentro de cuatro temporadas gane la liga Así como lo oís Así como lo oís, ¿no? Es una locura Es una maldita locura Pero bueno, es lo que nos han puesto Y lo intentaremos cumplir El objetivo, evidentemente, va a ser a mantenernos eso de ganar la liga Olvidados Olvidados, ¿vale? El objetivo es no descender Estamos con un equipo, como digo, de dos divisiones menos que el resto Y un equipo bastante, bastante flojo Tenemos aquí nuestro once titular En el que ningún jugador llega a 70 de media Esta es la situación Fink con 69, ese jugador con más media del equipo junto a Gordon Esa es la situación, ¿vale? Tenemos aquí el equipo suplente Equipo suplente que, si os fijáis, no cambia lateral izquierdo ¿Por qué no cambia lateral izquierdo? Porque no hay más ¿Vale? No hay más laterales izquierdos en plantilla No sé qué le pasa a este equipo que aguanta con un lateral solo Este equipo, ¿vale? Para el que no lo conozca Ha sido campeón de la Bundesliga O al menos eso me ha dado a entender La descripción que ponía el FIFA La descripción que yo he leído en el FIFA Es que este equipo ha ganado la Bundesliga De hecho, lo estoy confirmando ahora mismo Tendría que haberlo confirmado antes de empezar Pero bueno Quiero... Lo viro ahora y ya está, tío Efectivamente, este equipo ha ganado el campeonato de Alemania En 1909 Sí, puede sonar gracioso Muy gracioso, de hecho Pero este equipo ha ganado también dos Copas de Alemania En 1955 Y en el 56 Además, repitiendo, ¿eh? Dos años seguidos Pues... Esto es lo que hay Esto es lo que hay, ¿vale? Este equipo ha ganado la Bundesliga Ha ganado... Bueno, el campeonato de Alemania Bueno, aquí supongo que era la Bundesliga, ¿no? Antes de que se conociese como Bundesliga Pues, como digo Este equipo ha sido campeón de Alemania Ha ganado la Copa también un par de veces Y ahora Está en tercera división Está en la mierda Y... Bueno, luchando por el ascenso Entiendo Y nosotros pues vamos a aprovechar Para intentar hacer cosas con ellos Tenemos aquí, ¿vale? En el centro de traspasos Bastantes jugadores Diréis, ¿de dónde sacas estos jugadores? A ver, os cuento Estos jugadores salen de que He estado mirando jugadores cedibles En las principales ligas En la alemana, española, francesa Y inglesa e italiana Y son estos los mejores jugadores que he encontrado, ¿vale? Están aquí casi todos los que he encontrado, ¿vale? Pero algunos no eran demasiado buenos O eran ya de unas posiciones que tenía ya Más o menos cubiertas De todos estos Evidentemente el que más mola es Loren, ¿no? Que ha aparecido esta temporada en el Betis Y la verdad es que lo está haciendo muy bien, ¿no? Tiene 73 de media Y tiene 80 de potencial Oye, no está nada mal Y si lo podemos traer cedido Puede ser una gran incorporación para el equipo Tened en cuenta que Lo que he dicho antes El jugador con más media tiene 69 Eso es algo a tener muy en cuenta Aparte de estos jugadores, ¿vale? Que tenemos por aquí para pillar cedidos Tenemos que pillar un lateral izquierdo El tema lateral izquierdo, pues, sinceramente No sabría deciros, tío ¿Quién podríamos coger? Voy a mirar un momento una cosa, ¿vale? Vale Esto se me acaba de ocurrir, ¿vale? Así en directo Y es... Vale He buscado jugadores, ¿vale? He buscado laterales entre 72 y 75 de media ¿Vale? Con un máximo de 22 años Jugadores jóvenes, ¿no? Y lo que acabo de hacer es ordenarlo por el sueldo Porque, claro Cuanto menos cobren Menos me cuesta a mí traer los cedidos Y el primero que aparece Bueno, el primero que aparece es central, ¿vale? Pueden jugar de lateral Pero es central Y el primero que aparece como central puro es Sarachi Marcelo Sarachi 19 años Jugador de River Uruguayo Y jugador por el que nos vamos a interesar Y vamos a intentar hacer Una oferta de cesión Vale, pues venga Sarachi va a ser el primero ¿Por qué? Pues simplemente por eso, ¿no? Porque no tenemos ahora mismo Dos laterales Solo tenemos uno Y sería conveniente tener dos Vale, al club no le interesa vender a este jugador Pues nada, siguiente opción Conan Jugador de Vitoria Guimaraes 75 de media Quizá este va a ser más difícil que nos lo cedan Pero bueno No perdemos nada por intentarlo Igual que con el de antes Vamos a por él Y nada, le mandamos una oferta de cesión Si nos dejan, claro Si nos dejan Esto quizá Esto quizá tendría que haberlo hecho fuera Porque claro Este año Si no te quieren ceder al jugador Directamente te rechazan En el momento Pues igual tendría que haber mirado esto antes Igual ha sido fallo mío Yuri Ribeiro De Rioave Cedido al Rioave Vale Cierto Pone que está cedido al Rioave Fallo mío Fallo mío Lo siento Vale, vamos a buscar al siguiente Vale, voy a buscar uno más Y si no pues Voy a buscar a este Vale, sin Graven Y si no Yo creo que lo vamos a dejar Vale Yo creo que lo vamos a dejar Bueno, no, mira Vamos a mirar uno más Que estoy viendo ahí Que puede ser interesante Y ya está Sin Graven No le interesa ceder a este jugador ¿A algún equipo le interesa ceder jugadores, tío? Es que este año A los jugadores que no son cedibles Es que es casi imposible Sacarles una cesión Es que es imposible, tío También es normal Si no quieres ceder al jugador ¿Para qué lo vas a ceder? No, tiene sentido Pero vaya que No sé No sé, tío Igual Igual cuela Arana Del Sevilla va a ser el último ¿Vale? Si este no me deja Nada, no Pues nada Pues nos olvidamos de esto Ya miraré yo fuera de cámara Mira, voy a mirar el último Porque este me suena Que alguna vez Me lo han cedido Me suena que me lo han cedido No estoy seguro Del modo carrera de Villarreal Tío Tony Lato Del Valencia Me suena que me han cedido este jugador O lo acabé comprando No lo sé, tío Pero este jugador Podría llegar a ser muy interesante Vale, voy a mirar este Y voy a mirar Otro más ¿Vale? Y ya está ¿Vale? Y ya dejo el tema lateral izquierdo Y nos ponemos con otra cosa, tío No me cedé en ninguno, tío Es que así vamos mal, ¿sabes? Así vamos muy mal Adrián Marín del Villarreal Va a ser el último al que miremos Si lo consigo traer bien Y si no, pues Leeré vuestros comentarios, ¿vale? Leeré lo que me digáis De qué lateral rara da nadie Creo que tenemos 4 millones de presupuesto Ninguno Es que ninguno, tío Como digo, olvidados porque tenemos 4 millones de presupuesto ¿Vale? Con eso no hacemos nada ¿Vale? Con eso no hacemos ningún fichaje Vamos a ir solo a procesiones Para mejorar el equipo Por cierto, no lo he comentado Pero bueno, lo habéis visto ya Vamos a utilizar un 4-4-2, ¿vale? Sabéis que a mí me gusta jugar con el 4-3-3 Pero este equipo tiene muchos jugadores para jugar con el 4-4-2 Y además es un sistema un poco más defensivo, ¿vale? Que hay que tener en cuenta que tenemos que ir prácticamente a empatar los partidos Es que... Ir a ganar los partidos es como de risa, ¿no? Tenemos muchísimos delanteros, ¿vale? Veis que no hay mucho fondo de armario Pero algo hay Algo hay, ¿vale? Veis que tenemos 27 jugadores, ¿vale? Menos 1 Porque el lateral izquierdo, el número 16, está reservado para el lateral izquierdo suplente Y como no tengo, pues evidentemente es un jugador menos Son 26 jugadores los que tengo ahora mismo en plantilla Y de los 26 podrían salir algunos ¿Cuál es el problema? Que me he encontrado Con que son 4 delanteros, ¿vale? Son 4 delanteros de más ¿Vale? En plantilla hay 8 delanteros 8 delanteros, ¿vale? Hay en plantilla Problema Problema Que muchos son recién llegados y no los puedo vender ¿Veis que estos dos? Por cierto Evidentemente he mirado el potencial, ¿vale? Ya de todos los jugadores Ahora, pues, más o menos os comentaré un poco Y... El tema es este, ¿vale? Estos dos delanteros, por ejemplo Son recién llegados, ¿vale? Este es de 2018, ¿vale? Este llegó en el mercado de invierno Este en el verano Los dos son recién llegados y no puedo vender ninguno Son jugadores que no tienen potencial Están al máximo Y... Y no me sirven de nada Como si me servirían Jugadores de estos que son más jóvenes Y que van a progresar Tienen más potencial, ¿vale? Pero el problema es que a estos no los puedo vender Porque son recién llegados Entonces me los tengo que quedar Y tampoco quiero vender a estos Porque son mejores y... A ver, ahora mismo no son mejores Pero si los entreno un poco Estoy seguro de que van a llegar a serlo Eeeeh... Entonces es eso, tío Tenemos aquí a jugadores que me gustaría vender Y que no puedo También tenemos a... Que es el tercer portero, ¿vale? Y que, bueno, pues... También no nos vamos a quedar Evidentemente Así que de momento transferibles Pues creo que solo está Louis Brand Creo que solo está Louis Brand Transferible, tío El resto... Eeeeh... El resto nada, tío El resto nada Veis que además hay muchos jugadores Bueno, muchos Hay unos cuantos jugadores también Cedidos en el equipo ya Hay muchos jugadores que acaban contrato Cosa que me da igual Porque solo vamos a estar una temporada Y bueno, vamos a empezar ya, ¿vale? Vamos a empezar ya Porque me interesa el tema lateral izquierdo, ¿vale? Antes de traer a nadie Me gustaría traer al lateral izquierdo Y ya habéis visto que se ha complicado el tema De hecho, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Podría meterme en agentes libres También he pensado el tema agentes libres, ¿vale? He estado mirando a jugadores Y están todos ya en un equipo No me preguntéis por qué Estamos en el primer día de... 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 De la temporada Y ya hay muchos jugadores Que deberían estar libres Que están en equipos, ¿no? Hay jugadores... Sí, hay jugadores por aquí Este de 16 años, tío Este acaba de... Acaba de salir en el juego, ¿no? Que si no lo entiendo, tío Si es que no le ha dado tiempo A salir en el juego A este jugador Si estamos en el primer día Del modo carrera Por favor, qué locura Pues vamos a hacer una cosa Voy a buscar estos dos Voy a mirar qué media tienen Y oye, si son interesantes ¿Por qué no? Eh... Bejarano Bejarano Lateral izquierdo 68 Hombre Mejor este que no tener nada Tiene 29 años, ¿vale? Vale, vamos a... Vamos a meterlo Y el otro es Biler Los que no tienen foto Alguno puede llegar a ser interesante Pero es que paso de mirar 24 laterales izquierdos, ¿vale? Vamos a mirar a Biler 65 Y este que tiene ya 30 años No, Biler no tiene ningún futuro, ¿vale? Pero el otro El otro puede estar ahí, ¿vale? El otro puede estar ahí Bejarano Es una opción, ¿vale? Vamos a mirar lo que nos costaría ahora Traer a este jugador, ¿vale? Y vemos Y vemos Valoramos Vamos a mirar también Jugadores cedibles Bueno, laterales izquierdos cedibles No hay ninguno Pero en todo el juego, ¿eh? En todo el juego Te doy en cuenta que no has puesto nada De liga Ni de nacionalidad Ni de nacionalidad Ni de nada, ¿eh? No hay ningún lateral izquierdo cedible Y transferible Está Diego Contento Vamos a buscarlo Porque los jugadores transferibles Pues ya sabéis que Pueden salir un poco más baratos 71 de media Y el contrato acaban 12 meses Tiene 2.200.000 de valor, ¿vale? Es bastante Pero le queda un año de contrato Está transferible Igual 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 se puede sacar Ofrecer entre 200 y 300 No, no Vamos a ver No entendéis Está transferible Porque su valor baja O por lo menos Eso es lo que hace el FIFA Con mis jugadores Cuando los pongo transferibles Si su valor baja Y es 2.200.000 su valor No puedo pagar mínimo 200 No tiene sentido Y además solo le queda un año de contrato Vamos a negociarlo, ¿vale? Si lo saco por un millón Millón y medio quizá Millón y medio ya me parecería un poco caro Pero bueno Vamos a ver qué tal De hecho también podríamos colarle aquí Uno de los delanteros De estos tan interesantes que nos sobran Como Stroengel Vale, evidentemente no les interesa a este jugador Les interesa un defensa izquierdo Pero es que no tengo un defensa izquierdo Así que vamos a ofrecer cantidad para el traspaso Un millón Millón 900 Millón 200 Millón 900 Millón 400 Vale, van a revisar la oferta Van a revisar la oferta Y ahora vamos a entrar en contacto con Bejarano ¿Vale? Para saber Para saber Contento quizá un poco caro Vale, quizá un poco caro Un millón 400 Y se lo tienen que pensar Que seguramente va a ser más Eh... Habría que ver eso, eh Bejarano Le vamos a poner importante Porque si viene va a ser el lateral con más media Eh... ¿Qué más? 5 años, venga Bueno, 5 años me va a decir 3, por ejemplo Vale, pues 4 Y si no, pues nos quedamos con 3 Tampoco pasa nada Vale, 4 años firmar Ignoramos la cláusula No me interesa perder a este jugador Y ahora vienen los problemas ¿Por qué me dejáis a mí que elija el sueldo? Yo no sé cuánto puede cobrar este jugador Pero es que me hacen unas cosas, tío Pero ¿Cómo me pones en esta situación? Yo que sé lo que puede cobrar este jugador Es que lo mismo le pongo mucho ¿O lo mismo me quedó corto? Es que no lo sé Es que no lo sé Es que me parece de verdad Me parece... 5.000 Le voy a poner 5.000 Le voy a poner 5.000 Es que no sé cuánto puede cobrar este jugador 5.000 y 10.000 de prima Normal que me rechace Pero es que la culpa no es mía La culpa es de este juego ¿Por qué me dejas a mí, tío? Que el representante me dé una referencia Dame una referencia de algún tipo Para que yo sepa cuánto tengo que ofrecerle a este jugador Me parece increíble Pues nada Pues avanzar No, avanzar no Vamos a hacer el entrenamiento ¿Vale? Hay algunos jugadores jóvenes en plantilla Que pueden subir de media y tal No son muchos Pero bueno Upov ¿Vale? Es el portero 68 Tiene 73 de potencial Algo es algo Tenemos también a Bader 67 Que tiene 75 de potencial ¿Vale? 75 de potencial Oye Para ser de tercera división no está mal Tenemos después a un central ¿Vale? Que lo vamos a poner también A Leo Que es el cuarto central Pero es el más joven Y el que tiene más potencial No, tampoco te creas No, no, no No es el que tiene más potencial Para nada Tiene 68 de potencial Y tenemos ya un central de 69 Y otro de 68 Así que Tampoco es nada del otro mundo Tenemos al lateral izquierdo No lo voy a poner a entrenar ¿Vale? Tampoco vamos a poner a entrenar tantos defensas Pero sí vamos a poner a Musliha ¿Vale? Musliha Que aparece aquí como extremo Tiene 66 De media 18 años Es bastante joven Y tiene 78 de potencial Es el jugador con más potencial de la plantilla Y por último Podríamos poner a A Itogan A Itogan Que es Medio centro ofensivo ¿Vale? Pero puede jugar En ambas bandas En principio lo tengo puesto como Extremo derecho suplente Seguramente acabe siendo el extremo derecho titular Tiene 75 de potencial ¿Vale? Es uno de los jugadores con más potencial Del equipo Vale Voy a quitar a alguien Porque Voy a quitar a Leo Porque Leo tampoco es que tenga un potencial tan bueno Y vamos a poner a entrenar a Bujinovic Bujinovic Que es Delantero Que es este de aquí 57 de media 18 años Y 74 de potencial ¿Vale? Tiene un potencial muy bueno Y si lo entrenamos y tal Puede llegar a ser Uno de los delanteros Titulares Incluso Así que nada Vamos a poner a estos 5 Y bueno Pues son prácticamente los 5 con más potencial Hay alguno también por ahí interesante Pero bueno Estos son 5 5 jugadores bastante Bastante buenos ¿No? Vamos Al primer partido ¿Vale? Contra el Nake Breda Importante ir ganando partidos Bastante importante Vamos a detener un momento Nada 1.900 No voy a pagar 2 millones Para un lateral izquierdo Que no Que es que tampoco me interesa tanto Eh Contento va afuera Y Bejarano Que siga ahí a la espera Vamos a traer A Loren Creo que Loren es un Jugador necesario ¿Vale? De los que tengo aquí Y todos estos son cedibles Loren es el más interesante ¿Vale? Eh Lo que he dicho antes 73 y media 80 de potencial Es que no hay mucho más que hablar Vamos a negociar la cesión ¿Vale? El Betis Sí que está dispuesto a acceder a este jugador Y vamos a ver lo que nos costaría Traerlo Cesión De un año ¿Vale? No voy a firmarle más de dos años ¿Para qué? 60-40 Es decir Yo tendría que pagar 12.900 Vale Si te paras a pensarlo Tampoco es tanto Vale Tampoco es tanto Pero vamos a intentar bajarlo un poco ¿Que pague el Betis más? Ah pues ya está tío De primeras Acepta el Betis Pagamos un 40% De salario de Loren Y ahora solo queda Que el jugador Acepte la cesión Vale Yo espero que sí ¿No? Porque viene a un equipo De primera división Alemana Viene a ser Titularísimo Y yo confío En que va A aceptar ¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos mirar? Cisniega Cisniega ¿Vale? Cisniega es portero de la Real No sabía quién era Hasta que Hasta que Me lo he encontrado En la lista de cedibles Pero tiene 73 de potencial Tiene 66 de media Y puede ser Bueno Cuando llegue Puede ser el portero suplente Y a largo plazo El titular Un año vamos a firmarle ¿Qué más? Y el salario Es que tampoco hay mucho más que hablar 60-40 otra vez Como con el Betis Vale Me aceptan Perfecto Oye tío Todo muy bien De verdad Todo muy bien Vale Pues tenemos a dos jugadores ya Más o menos Cerrados ¿Vale? Más o menos cerrados Tenemos a Loren y a Cisniega Vale El siguiente El siguiente Realmente no sé quién puede ser Eh El siguiente Podría ser este Pontiso Pontiso ¿Vale? Estoy mirando Más o menos por media ¿No? Por media actual Pontiso Realmente podría traerlos a todos ¿Eh? Podría traerlos a todos Y no sería ninguna tontería Yo creo que debería Traerlos a todos Vender Después de traerlos A los que sobren Y con eso Eh Intentar afichar a alguien Hostias 80-20 Ludin ese ¿Qué me hablas? 50-50 Uf 70-30 Voy a tener que pagar yo más Un 60-40 Va a tener que ser Vale El Ludin ese Ludin ese Ludin ese Ha molestado aquí un poco Vale pues Bien Traemos a otro jugador más Y Yo ahora mismo ya haría una pausa Yo haría ya un descansito aquí De cesiones Vamos a empezar con el torneo de pretemporada ¿Vale? Vamos a ver Qué nos van diciendo por las cesiones Porque igual ahora Los jugadores rechazan Y no quieren venir al equipo No lo sé Vamos a ir Como digo avanzando Vamos a ver Qué nos comentan Y voy a ver cuánto tiempo llevamos el vídeo ¡Ey! ¿Qué ha pasado aquí? 21 minutos ya Pero bueno ¿Qué me estás contando? Vujinovic 58 Vale No hay que celebrarlo aún Pero Va por el buen camino Vale Continuamos Y A medida que vayan llegando jugadores cedidos Vamos Poniendo transferibles A los que Se quedan sin sitio Vale empezamos Pontiso rechaza Mal empezamos Dime que es el único que rechaza Por favor Dime que me traigo a Loren Por lo menos Aunque sea el único Pero Loren puede ser muy clave Ha aceptado una cesión Vale 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 Perfecto Y Loren también Y Loren también Perfecto Tío Perfecto Tenemos oferta por Bader No Bader es de los mejorcitos que tenemos Bader es de los mejorcitos que tenemos Tío No 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 lo vamos a vender Y Loren y Cisniega Que llegan al equipo Han llegado ya O tengo que esperar No lo sé Quiero mirarlo Quiero saberlo ya Están en plantilla Están en plantilla Pero bueno Loren Pero que me estás contando Crack Vente para acá Vente para acá Vente para acá Que vas a ser tú Aquí el killer Loren te necesitamos Vas a ser Clave Muy clave Todos dependemos de ti Eres el mejor jugador De la plantilla Loren llega al equipo Y llega al equipo Para salvarlo Tío Para salvarlo De esta situación Voy a mirar Este jugador Podemos ya negociar con él O no O si No podemos negociar con él No sé cuánto le tengo que pagar A este jugador Vale Es que no tengo ni idea Voy a mirar Los sueldos del equipo Y en función de eso Me voy a basar En el sueldo de este jugador Hostia es 39 38 Bueno 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 Pues entonces es normal Que se haya pillado ese cabreo Le pondremos Como 20.000 O algo así 20.000 Bueno le pondré 20.000 Si tengo que ponerle yo el sueldo Que igual Lo pone el representante Y ya está Y es más sencillo todo Y es como debería haber sido antes No lo sé Vamos allá Karlsruhe Nakbreda Partidazo sin duda Y gol de Fink Gol de Fink Que va a ser De momento El acompañante En la delantera De Loren Empata Nijjold De penalti Pues muy bien Muy bien Angelinho Que está jugando en la cruida Cierto Y Angelinho Que marca de penalti Angelinho Angelinho lo sacan Le sacan tarjeta Marca de penalti Y Fink Que marca otro gol En el 82 El empate Y su doblete Oye Fink empieza bien Fink empieza bien Y Loren de momento Desaparecido Vamos a darle tiempo Vamos a darle tiempo Pero Hay que decir Que ha empezado Desaparecido Vale Quiero avanzar Al menos hasta el día 8 Tío Para 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 Volver a negociar Por el lateral Tío Tener ya un lateral Eh Nueve mensajes Joder Vale Informes finales Aquí de todos los jugadores Aunque ya os digo Que yo Que es en las medias Vale Es tan fácil Como buscarlo En show FIFA Vale Y tenemos aquí A Martín Stoll ¿Quién es Martín Stoll? Vale El problema es que Ahora tengo que mirar A los jugadores Stoll Creo que es el tercer Central Vale Stoll es el tercer Central Pero teníamos ahí A un central Teníamos ahí A un central Que no estaba mal Del todo Vale Vamos a aceptar Esta oferta Vale Sé que son 110.000 Sé que no es mucho Pero con esos 110.000 Podemos traer a otro central Que tenemos aquí De hecho en la lista Y a por el que vamos ahí Buongiorno Buongiorno Que tiene Eh A ver 74 de potencial Tiene 59 de media Que es muy poco Pero a poco que le metamos Entrenamiento y tal Eh Va a estar bien ¿No? Además tiene 74 de potencial Tío Tío Que está Está bastante bien Un año de cesión Vale 60-40 propone el Torino Eh 40-60 propongo yo 50-50 propone el Torino Y 50-50 nos vamos a quedar Vale Pues eh Este jugador Está ya en camino Bueno Está Apalabrado Y nosotros Que lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Os espero en comentarios ¿Vale? Decidme si queréis Que traiga también A estos tres Que quedan ¿Vale? Yo creo que sí Que seguramente los voy a traer Ya en el siguiente episodio Y como digo Espero vuestros comentarios ¿Vale? Recomendándome jugadores Para intentar traer cedidos Eh A ver No me digáis jugadores Por decir ¿Vale? No me digáis Trae a A Teo Hernández Sin haber comprobado Si el Madrid Está dispuesto A ceder a Teo Hernández ¿Vale? No me digáis jugadores Por decir ¿Vale? En serio Porque si no Me vais a hacer perder Muchísimo tiempo Intentad decirme jugadores Que sepáis O que alguna vez Os ha pasado a vosotros ¿No? Que lo habéis pedido cedido Y os han aceptado Pero no me digáis jugadores Por decir ¿Vale? Porque entonces Esto es una locura ¿Veis? Teo no Yo sabía que no ¿Vale? Por eso Ni siquiera lo he puesto En fin Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Como decía Sabéis que si es así Puedes dejar un like Aquí estamos ante un reto Impresionante La permanencia Es el objetivo Y es la locura Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos La semana que viene Con más Adiós